Este jueves 7 de abril, las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los representantes de los núcleos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer mantendrán conversaciones para tratar el tema de las atenciones impagas con la finalidad de encontrar soluciones a los montos adeudados por las atenciones médicas. Por medio de un comunicado, el IES explicó que gran parte de la deuda con Solca tiene que ver con las atenciones de años anteriores que no fueron pagadas en su momento y que la actual administración está realizando las gestiones necesarias para cumplir con estos pagos pendientes. Además, el IES afirmó que sus pacientes oncológicos seguirán recibiendo la atención médica en Solca y en cada una de las unidades médicas del Seguro Social. En el comunicado oficial no se aclara cuál es el monto ni el año de la deuda por pagar. Para Radio El Original, Kenya Sellán.